Máibor Petit es politólogo, es investigadora. Máibor, bienvenida. Gracias por aceptar. Un placer siempre estar contigo, Carla. Igualmente para nosotros. Yo recuerdo que tú fuiste la primera que en este programa dijo, cuando nadie lo creía posible, y me incluyo, que pensábamos que era impensable que Estados Unidos considerara siquiera canjear a Alex Saab o a los sobrinos. Todavía no hay ninguna prueba contundente, pero tú de verdad es que no lo ponías en duda. Tú hablabas de eso como una opción que no era tan descabellada. ¿Sigues pensando lo mismo? Por supuesto, existe una serie de antecedentes que nos permiten pensar qué puede ocurrir, porque existe un acuerdo multilateral que ha firmado Estados Unidos, Venezuela y otros países que le permiten hacer un canjeo de prisioneros en un momento determinado. Pero yo creo que en el caso de Alex Saab podría ocurrir algún otro elemento, dependiendo de la voluntad del régimen de Nicolás Maduro de sentarse o no a la mesa de negociaciones. Tenemos información de que ellos han solicitado específicamente que Alex Saab sea puesto en libertad basado en lo que muchos consideran imposible, y es el reconocimiento de esas credenciales diplomáticas que fueron entregadas por parte del régimen y de manera muy tarde ante el gobierno de Rusia y el régimen de la República Islámica de Irán. Pero perdóname que te interrumpa, ¿cómo, si es verdad que el Departamento de Estado estaría reconsiderando darle la calificación de diplomático, ¿cómo justifican que primero lo extraditaron? Porque justamente no tenía esa condición de diplomático. No, no existe tal consideración hasta el momento. Nos ha llamado mucho la atención los cambios que han habido en el caso de Alex Saab tanto en la Corte de Primer Circuito como en la Corte de Onceavo Circuito. ¿Qué cambios, Maybor? Te cuento rápidamente. Los fiscales, con toda la prueba y la documentación de la causa, habían solicitado ante el juez que no aprobara la solicitud, ese es un juez de primera instancia en Miami, que no aprobara la solicitud de la defensa de que Alex Saab era diplomático. Y en ese momento el juez de esa causa consideró que por estar él en estatus de fugitivo no iba a darle un procedimiento legal a la petición de los abogados de Alex Saab. Eso fue a una tercera instancia, llegó a la Corte de Apelaciones de Atlanta y luego de una discusión de aproximadamente dos días, se consideró que el juez de primera instancia, es decir, nuevamente el juez de Miami, tenía que revisar el caso. Esa decisión se iba a tomar el 29 de agosto de este año en una audiencia especial que iba a darse en la Corte de Miami, pero el juez, con unos documentos que todavía no conocemos, cambió la audiencia para el 31 de octubre. Y de acuerdo a las informaciones que se han conocido por debajo de la mesa, es que hay una consideración especial de ver qué es lo que puede ocurrir entre el mes de agosto y octubre en el caso. Por ahora el tema en la primera instancia está prácticamente paralizado. Nosotros hemos seguido ese caso desde el principio. Como tú bien sabes, Carla, y tú también creo que lo has seguido allá en Miami. Y hemos visto cómo el caso se paralizó porque el juez de la causa señaló en el mes de abril que hasta que no se resolviera el tema del estatus diplomático, el caso no iba a seguir. Los abogados de la defensa han estado trabajando fuertemente. ¿Y de qué depende esto? Va a depender de la voluntad política del gobierno de Joe Biden de lograr un acuerdo. Espera que te interrumpa allí, porque quienes dicen que se podría entregar a Alex Saab no entienden. Entonces Joe Biden estaría, digamos, incumpliendo con la separación de poderes. O si hay decisiones políticas que se pueden tomar en el caso de Alex Saab como para canjearlo. En el caso jurídico, el que decide quién tiene o no estatus diplomático no es el juez de la causa, sino el Departamento de Estado. El juez va a decir que considera que el Departamento de Estado. Y si por alguna casualidad, y vemos cómo Juan González ha ido a Venezuela, se llega a un acuerdo y se decide que sí se va a respetar. Porque entre otras cosas hay un elemento clave aquí, y es que los Estados Unidos están trabajando con la República Islámica de Irán para firmar un acuerdo nuclear. No sé si has estado al tanto de esto, pero esas conversaciones han seguido vigentes a pesar de las obstaculizaciones que se han presentado. Todo esto está ligado porque el régimen de Nicolás Maduro y el de Irán tienen una relación estrecha y tienen muchos convenios firmados. La carta que está en el expediente, que se sigue en Miami, Alex Saab, es del régimen de los ayatolas. Y ahí podemos ver cómo puede jugarse con eso. Hay también muchos casos que se presentan cuando un presidente decide intercambiar ya de manera directa y por acción ejecutiva a un preso. Tenemos el caso, por ejemplo, que ocurrió recientemente en el mes de abril con un ruso, Contantino Yorenchesco, que estaba preso en Estados Unidos en el 2010 por cargos de droga, por narcotráfico, pero él fue sentenciado. Y a su vez lo intercambiaron por un americano que estaba preso en Moscú, Trevor Reed, desde el año 2019. Y eso fue un intercambio que se produjo en el marco de lo que se considera la guerra entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, el presidente Joe Biden acordó con el gobierno ruso hacer ese intercambio de prisioneros. Puede ocurrir en el marco del régimen ejecutivo o, por lo que es más loable, que es el tema de las discusiones que se están dando, hay mucha presión para que el régimen de Maduro vuelva a la mesa de negociación, aunque en Venezuela se están planificando con la participación de una buena parte de la oposición esas elecciones que se estaban pidiendo en la mesa de negociación. Pero en el marco de todo eso también hay una necesidad energética, tú lo has tratado en varias oportunidades, y el gobierno de Joe Biden tiene necesidad de petróleo y gas hasta que no se produzca un arreglo entre Ucrania y Rusia. Maybor, me quedan dos minutos, pero no quiero que dejemos por fuera los narcosobrinos. Un caso que tú seguiste de principio a fin. ¿Es posible? Aquí nos decía Rick Díaz, quien fuera, por cierto, abogado de Alex Saab, que era todavía más fácil intercambiar a los narcosobrinos. Definitivamente, porque ellos están bajo sentencia, Alex Saab no ha sido sentenciado, y en el marco de ese acuerdo multilateral que existe a través de la OEA puede haber un intercambio de personas que ya están pagando condena con el compromiso de que esa condena se siga pagando en Venezuela. Obviamente, en el caso de los sobrinos, sabríamos que es absolutamente una broma pensar que si el Estados Unidos entrega a los dos sobrinos o a uno de ellos, vaya a seguir pagando condena en Venezuela. Pero hay muchos casos que se pueden seguir como ejemplo y como elemento de jurisprudencia a la hora de decidir si son los sobrinos o si son Alex Saab. Lo importante aquí es entender que solo representa una voluntad de la Casa Blanca, un deseo de negociación de la Casa Blanca con un régimen de las características de las de Nicolás Maduro. Pero tienes información que eso se esté evaluando con seriedad. No, hemos estado justamente averiguando ese asunto porque se puede dar en materia de ese convenio. Pero lo que sí nos han comentado es que es mucho más loable el asunto que se está discusiendo en Miami con el Departamento de Estado. Ojalá y no sea así porque el caso de Alex Saab representa, si se quiere, una bandera contra la lucha del crimen organizado y sería nefasto para la lucha que se ha hecho contra la corrupción y contra estos niveles de lavado de dinero que se han generado a través de la figura del que se supone este estaferro de Nicolás Maduro que se le entregue por una negociación de carácter político. Maibor, gracias como siempre. Un gran placer. Igualmente para nosotros Maibor Petit, investigadora y politóloga venezolana. Con ella les digo, chao mundo. Este programa fue presentado por... Eres perfecta de pieza a cabeza. A cualquier hora del día yo te veo así. Eres perfecta de naturaleza. Ex Officers, ubicada en Downtown Doral. Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Mipapaya.com, la forma fácil, rápida y segura de enviar dinero. Visita Mipapaya.com. Blue Island Investment Group. Protección de capitales con altos rendimientos. Agradecimientos. Para modificar los que. Compartirlo. Colabore. Compartirlo. falls. Somos. Ellosamente. Los hijos de lascht.